Alberto Canosa, alias Xelo Holmes, va a tener el privilegio con el concordato y la felicitación del Vaticano y la Iglesia Católica ¿De quién era la droga que llevaba en el camión Cistena? ¿De dónde provenía la droga? La droga. Alberto Canosa, fabricante y exportador de drogas, de los capos, las mafias criminales de Colombia y Perillín Pero siempre se paga la factura, se pasa a factura y se paga. A olvidarse. ¿Dónde está el niño de Leticia? Estamos viviendo en una época de desenvolvimiento y de revelaciones, en las noches de amor de Felipe y Leticia. Los obispos, que ya tenían sus contactos y sus micrófonos puestos en la casa, tenían grabaciones espantosas. Pero ya hay un video snoop, ahora en un curso. Si que nos inyectamos en la nalga nada, que tal nosotras no nos inyectamos nada. Ejercicio, ejercicio. Y no, pues yo no sé, Dios no nos va, no nos mandó como los gaticos de empinados, sino así proporcionadita. No tenemos la culpa de que las de ir, hagamos de lío con el paquete completo, ¿va? Va a esperar un niño y dijo, a la mierda con el niño, yo me meto allí y da igual. Porque me ha dicho Felipe que este niño a la mierda, juego con él y fuera así. De hecho, olvidé de una cosa, y eso ya son secretos. Leticia jamás va a tener un niño varón. Paquete completo, ¿va? Pues este, sinvergüenza, tú eres una mierda, compartiendo la palabra, no te van a estar dudando en tu vida. Hagamos de lío con el paquete completo, ¿va? Y la gente lo ve eso y se queda tan tranquilo. Lo ve como si... Aquí hay guerrilleros, guerrilleras, de Alberto ganó sus amigos. Esta tía hay que eliminarla. Mira, este veneno es efectivo, no se va a notar aunque le hagan la autopsia. Y asunto concluido. Y no, pues yo no sé, ¿eh? Muchachos, van a por ti, te van a eliminar. Vamos a acabar contigo, no te vas a escapar, de aquí no sales bien tú.